609 de estos 814 incendios han afectado a una superficie menor de una hectárea, lo que para la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, evidencia que el dispositivo está reaccionando de forma ágil. Los grandes incendios hasta la fecha en Castilla-La Mancha han sido tres, y su carácter lo determina el hecho de que hayan afectado a una superficie mayor a las 1.000 hectáreas. Por tamaño, el principal ha sido el detectado el 16 de julio en Almorós, Toledo, que dañó a una superficie de 1.402 hectáreas, 1.337 de ellas forestales, y el resto agrícola o de otro tipo. Por su parte, el incendio declarado el 1 de agosto en Tortuero, Guadalajara, afectó a 1.127 hectáreas, la mayoría de carácter agrícola. El tercer incendio por superficie ha sido el que se detectó el 31 de julio en Tortuero, Guadalajara, que dañó 1.034 hectáreas, la mayor parte de ellas forestales. Con todo, la superficie afectada hasta el momento es menor a la del año pasado a estas alturas del verano, un 23,1% menos. En términos generales, de las 7.687 hectáreas quemadas, 4.118 eran de carácter forestal y 3.568 agrícolas o de otro tipo. Como siempre, desde el Ejecutivo, animan a llamar con premura al 1.12 en caso de avistar cualquier tipo de incendio.